...hacia afuera harán el mismo recorrido que las líneas urbanas. Por otra parte, este lunes será el día del centro, Jordón y Ciudad Vieja, con la intención autográfica de la ciudad de Parra. En la ciudad de Reyes, la ciudad de la Corte, Cacados, y la llegada de Bichorna para igualizar al punto de vista de río, y la ciudad de Reyes de Quince. Nosotros volvemos al este del país porque las autoridades del barco de San Cateresa ya cerraron el ingreso al camping, ya que... ¡Ah! Está cerrado el parque de la fortaleza de Santa Teresa como consecuencia del ingreso de turistas. Hay más de 20.000 personas. La presidencia de la reñanza en las costas del departamento de Arrocha... ...cuando quiera que suba para un momento.